Bueno, hicimos el concurso de los hombres, we did the men contest, es el momento de las mujeres, this is the ladies time! Necesito 4 chicas mayores de edad, I need 4 ladies of an 80 years old, or de frente para allá, si no te veo. Y no te veo. La bestia, es verdad? Quiero votar, seguid con los días. Aisá, te loco, dos. Voluntaría, con los días. Te vas a tomar. 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 Juego de fuego, voy a decirle a ver. No me gustaría, a la la la, y a la la. 7, a la gente. Baja. Que le diga aquí, moviste para acá. Baja, baja, baja. Ya tengo 3. 3. 7. y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas de informe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no con el ron paso seguro y decimos uno dos tres uno dos tres paso así que ¡Aaron los triunfos! ¡Aaron los triunfos! ¡Gracias! vamos a ver un gran aplauso gran aplauso tus ganas y aquí. Estás en la final. ¡Viven los reyes! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! y ahora si una vez más tengan cuidado y decimos que dice uno a ver todos uno dos dos tres uno dos tres vámonos vámonos díselo más otro atendido ok hay que checar el bar hay que checar el bar quien sentó primero el bar si por qué te needs este m media sigue we la no no es pues Mexicali Ciudad Juárez recuerden ya no corren alrededor no te deslices nada más llega y te dedicas y ahora sí, decimos uno, dos tres tenemos a nuestra ganadora fuerte aplauso para Mexicali aplauso para Mexicali pues para otro lugar tenemos a nuestra ganadora we are our champion para ella tenemos un premio especial for her we have a special prize al capitán Spano no se lo voy a cambiar por algo que sí significa agarra si el prosodiva actually works esta hermosa bandana esta hermosa bandana y el aplauso a todos ustedes y denle a vos promovio muy bien muy bien pasa usted a su gato come back to the place ok amigos la batalla se acerca the battle is getting close en este momento voy a necesitar la ayuda de todos ustedes aquí están I don't need the help of all of you por favor todos pónganse de pie everybody stand up todos pónganse de pie pónganse de pie y manténganse en los costados todos ustedes stay on the side en un momento tendremos el centro y ahora vamos we come to the middle dejen que mis piratas hagan sus labores please lead my pirates do their jobs vamos en un momento terminó vamos a faltar la batalla final ok por favor ok ahora sí pasen todos por este lado please come over here en un momento los recientos aparecen que en un momento el six are going to disappear en aquí sí acérquense todos venga para cambios recuerden pasame la forma pasame la mochila en un momento y saben que que comience que comience la festa en el deporte ¡Vámonos! ¡DJ! Con esto, vamos a la batalla. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está Salvador? ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Space estupido junto a los 3 pero a 2! ¡Vamos! ¡Saltado John! ¡Joye! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Chihuahua! ¡No, no, no, no!